El sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México rompió récord de más viajes en un solo día, con 77.447 que se registraron el pasado 18 de abril de 2024. Dicha cifra es la más alta que se tiene registrada desde que opera este sistema de movilidad en la capital, precisó la Secretaría de Movilidad. Este año el sistema Ecovici cumple 14 años de operar en la Ciudad de México, con más de 93 millones de viajes realizados en estos años en distintos puntos de la ciudad. A partir del pasado 1 de abril hubo modificaciones en las tarifas del uso de Ecovici, por lo que las y los capitalinos pueden disfrutar del uso de una bicicleta de este programa con diferentes precios. Existen cuatro planes para el uso de Ecovici. Viajes ilimitados de 45 minutos a lo largo de un día por 123 pesos. Viajes ilimitados de 45 minutos por un periodo de tres días por 245 pesos. Viajes ilimitados por el mismo tiempo durante siete días por 409 pesos o el plan anual por 545. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.